hola hola amigos como están bienvenidos de nuevo a este canal de misterios y nueva conciencia el día de hoy les traigo algo muy interesante que se trata de esta hoja de el gran despertar parece ser como una hoja de ruta bastante compleja y bastante mística realmente no sabemos quién la hizo de dónde salió por ahí estuve investigando un poco y bueno incluso algunos dicen que podría ser información extraterrestre pero esto que estamos viendo aquí se ve bastante complejo como si todo el rompecabezas estuviera formado este vídeo no está preparado para nada en absoluto vamos a ir platicando vamos a agarrar varios puntos de esta hoja de ruta de el gran despertar así que quédate porque va a ser muy interesante vienen cosas bastante bastante interesantes y cómo se van uniendo en este rompecabezas el despertar de la conciencia humana y pues bueno acompáñame en los siguientes minutos primero que nada bueno vemos aquí el título el gran despertar en inglés curiosamente y todo lo demás en español no sé si exista también esta hoja en este idioma pero lo primero que vemos aquí se lo voy a ir pintando aquí de color rojo es esto dice aumenta tu servicio a los demás y ser más amoroso contigo mismo y con todos para elevar tu elevar tu nivel de conciencia privator vibratoria dice perdónate a ti mismo y a los demás liberando así el karma esto cambiará la vibración del planeta elevará a la conciencia compartida de la humanidad y cambiará la humanidad una persona a la vez el primer hito que nos dice después trata tu cuerpo como un templo y cambia a una dieta vibratoria más alta para ayudar el proceso es lo primero que nos encontramos con esta hoja de ruta vamos a agarrar algo al azar ya que no creo que sea suficiente este vídeo para poder hablar absolutamente de todo por ejemplo aquí viene algo interesante se los voy a acercar por acá de color rojo se lo recalco viajes multidimensionales reinos dimensionales superiores es parte de esta hoja de despertar y sin duda es parte de lo que tratamos aquí en el canal seguramente hay muchos canales espirituales y de despertar que abarcan cada tema de esta vaya de esta hoja de ruta de despertar de conciencia en este caso los bajos los viajes multidimensionales tienen que ver por ejemplo con los viajes astrales por acá abajo también tenemos algo raro interesante la densidad 5d y 7d pues se me fue por acá que también tienen que ver curiosamente menciona la 7d también y también se refiere a densidad y no como estamos acostumbrados a decirlo que es como dimensiones que vendría vendría siendo lo mismo densidad viene siendo el nivel de frecuencia mientras más sutil la densidad es menor y por lo tanto es más liviano por ahí vayan dejando en los comentarios que les llama la atención de esta gran hoja de despertar hay muchas cosas que yo no sé que ni siquiera había escuchado de esta hoja por acá tenemos energía libre parte de ese mismo digámoslo de esa misma realidad en la cual ya deberíamos de estar donde la energía sería libre parece que hay una pequeña flecha aquí vamos a seguirla para abajo y nos lleva a este punto también libera librar energía libres que está aparentemente en un círculo haciendo referente por supuesto a la q y a trump que tienen algo que ver quizá aquí no lo muestra aquí hay algo que dice sandía y dulce profundo bajo tierra clonación de humanos extraterrestres nuevo méxico por aquí nos buscan los dibujan perdón un platillo volador haciendo referencia por supuesto al tema de los ovnis lo tratamos poco en este canal pero hay otros canales que por supuesto tratan este este tema ovni vamos a agarrar algo al azar por aquí los humanos son uno de los productos más valiosos de toda la galaxia fuera del planeta comercio de esclavos y humanos por ahí mencionan se dice que la raza humana está compuesta de todos los digamos de todas las los adn es de las razas extraterrestres que son 22 me parece segundo recuerdo entonces se dice que el adn humano es el más completo que se haya hecho antes sobre el cosmos sobre la humanidad perdón sobre sobre la tierra el universo es interesante vamos por acá abajo algo que nos interesa muchísimo y que tratamos mucho en este canal que es en esta parte de aquí d de la derecha abajo a la derecha y podemos encontrar por acá la glándula pineal y el tercer ojo hacerlo un poquito más grande para que tiene mucha resolución está esta hoja como que le hicieron con muchísimo cuidado y bueno es algo que no se hace no se hizo de la noche a la mañana la glándula pineal aquí está y el tercer ojo una clara referencia por supuesto a los poderes del tercer ojo y los secretos de el cuerpo humano del ser humano y algo que tratamos constantemente en este canal también en el de yo cósmico varias meditaciones para despertar esta pequeña glándula que es el tercer ojo que nos sirve para que nos sirve esto muchos nos preguntan para qué sirve la glándula pineal y esto es como que una percepción podríamos llamarlo así diferente a la que estamos acostumbrados ahorita esta percepción te da nuevas capacidades te da por decirlo de alguna forma poderes mentales o poderes sobrenaturales a todo aquello a lo que le llaman los milagros y este tipo de cosas que hacían los santos está íntimamente ligado con nuestro tercer ojo y nuestra glándula pineal es por eso que en los dibujos de los santos si se fijan tienen como una especie de halo alrededor de la cabeza y esto es un símbolo o una señal perfectamente clara y referente a la glándula pineal por arriba vemos el super alma esto se refiere directamente a el super yo el super yo es un yo más sabio por decirlo así y que se encuentra en otro nivel de frecuencia siempre estamos conectados con nuestro super yo lo que pasa es que muchas veces con la distracción de este mundo logramos una desconexión con este este ser supremo que somos nosotros mismos pero digamos que con un conocimiento más profundo un conocimiento más espiritual cuando nosotros llegamos a esta a esta vida nos ajustamos nuestra frecuencia se va ajustando hasta que llegamos a digamos que a la vibración adecuada para poder habitar un cuerpo humano y todo lo demás se va olvidando por lo mismo de del propósito el propósito de venir aquí es por eso que olvidamos pero siempre está esa conexión y el retorno a nuestro super yo vendría siendo como que una referencia clara a que estamos en un estado evolutivo bastante elevado en el cual llegará a un punto en el cual ya no tengamos que regresar a esta tierra por acá también tenemos la super mente que viene íntimamente ligada al super yo y luego por acá vienen algo que no sé qué es que dice q h h t pero dice técnicas de hipnosis de curación cuántica que también dice que está ligado a la super mente y también algo por acá que dice los trabajadores de la luz y semillas estelares viajeros índigos esto es lo que hablábamos la vez pasada en el fue en la serie de el fin de los tiempos que hay ciertos ciertas personas especiales que trabajan por la luz viajeros índicos semillas estelares les llaman aquí que bueno todos somos en realidad así semillas pero hay unas muy muy evolucionadas que vienen a hacer un trabajo específico de luz para poder estimular este despertar de conciencia yo creo que se refiere a esto y bueno por supuesto que está ligado a la mente y al super yo estos trabajadores digamos que ya están perfectamente conectados con este ser superior y su misión es bastante clara todo esto está contribuyendo por supuesto al despertar de la conciencia humana por acá tenemos cosas más interesantes también la sanación psíquica auras por aquí escribe también no se les olvida está todo incluido en esta página me voy a alejar un poquito para que veas que es enorme es enorme realmente todo lo que estamos viendo en esta página por acá tenemos auras sabemos que nosotros estamos compuestos de energías sutiles que no podemos ver como lo son los chakras y como lo es el aura de energía kundalini estos tipos de energías se pueden ver a través de prácticas de visión a lo largo de la historia ha habido miles y miles de personas que espontáneamente comienzan a ver colores alrededor de las personas estos son los auras y son colores que hacen referencia al crecimiento espiritual de la persona no sólo eso sino que también por ejemplo puedes ver enfermedades puedes ver enfermedades ya hablábamos por ejemplo anteriormente de edgar case que él hacía sanación de enfermedades a través muy muy probablemente a través del aura lo que sucede es que ves como todo un mapa cuando tú puedes ver el aura completamente ya perfectamente bien entrenada se dice que puedes ver un mapa completo de lo que contiene tu cuerpo por ejemplo si estás enfermo del riñón va a suceder de que en esta parte del riñón vas a empezar a ver como que un malestar en el aura y esto se manifiesta a través de colores en este caso sería como que un color gris un color verde así muy opaco con colores muy muy oscuros cuando se ve de esa forma se se habla de que este este órgano o este riñón en este caso de este ejemplo estaría enfermo o infectado y de esa manera edgar case de detectaba perfectamente los dolores y las enfermedades que tenía una persona a través del aura por ahí hay vídeos también si te interesa ver de laura en mi canal registros acásicos súper interesante los registros acásicos es un lugar muy muy sutil que ya hablábamos ya hemos hablado en este canal en el cual puedes ver el pasado y el futuro el posible futuro porque el futuro no está escrito y por aquí también están escritos dentro de este mapa de despertar de conciencia por acá están los viajeros del astral viajeros astrales esto también tiene que ver mucho con el despertar de la conciencia de hecho aquella persona que logra hacer un viaje astral realmente es un cambio revelador en un impulso muy muy grande en el estímulo de la conciencia ya que los viajes astrales te abran te abren un panorama un panorama completo de qué es lo que sucede sobre todo con referente a la vida después de la muerte te das cuenta de que hay mucho más de que somos espíritu pero te das cuenta de una manera tan tan abrumadora no sé cómo decirlo tan real que terminas con una revelación que cambia para siempre tu vida esto fue lo que me sucedió a mí un viaje astral aproximadamente a los 22 23 años más o menos tuve mi primera experiencia astral y bueno a partir de ahí fue donde comenzó todo este viaje que termina hasta el día de hoy por aquí también los sueños lúcidos que están íntimamente legado con los viajes astrales de hecho lo un sueño lúcido es un viaje astral pero a diferente nivel de conciencia no se compara en lo absoluto con un viaje astral completamente consciente ya que es como si estuvieras aquí el viaje astral es como si estuvieras en esta vida pero incluso se siente mucho más más real que esta vida porque tienes como percepciones más más claras más definidas y tu conciencia es realmente brillante o sea es una conciencia brillante durante un viaje astral consciente que también dijimos que es diferente a una proyección astral un sueño lúcido está más vinculado a una proyección astral que vendría siendo la separación del cuerpo pero el problema aquí muchas veces digamos que el recuerdo el poder recordar o poder obtener toda la información por este lado tenemos prana el prana es una energía de la cual muchas personas han conseguido alimentarse durante mucho tiempo e incluso ha habido personas que durante años no comen nada no beben agua siquiera y se alimentan de esto sin embargo esto puede ser peligroso ya que requiere de una gran gran preparación es un cambio completo de tu cuerpo una transformación corporal que hace que no tengas que volver a comer o tomar agua no es recomendable para las personas por supuesto principiantes si no lo único que va a pasar es que bueno vas a sufrir una desnutrición luego viene el ayuno esto sí que podría ayudar se dice que muchas personas lo hacen que ayunando y meditando en la mañana se obtiene una mente clara una mente más clara y por consecuencia por ejemplo la meditación es mucho más provechosa durante el ayuno puedes hacerlo por supuesto también en un momento ordinario y habitual pero si sería bueno de repente experimentar a ver qué sucede en el ayuno por acá hay un conejito no sé qué se refiera podría ser si alguien sabe por ahí déjenlo en los comentarios no sé si se refiera a alicia en el país de las maravillas el agujero del conejo vámonos por acá más para acá por aquí tenemos un mensajito que dice todo el dinero conduce a roma será esto es cierto que se refiere al vaticano por acá en este círculo me pueden ir leyendo el vaticano posee todas las monedas del mundo por ahí algunos la biblioteca vaticana ustedes mismos lean la porque incluso hay cosas ahí en las cuales podría ser censurado acá está también el programa espacial secreto también mucho mucho tema de dónde hablar por aquí tenemos el gran despertar abajo hay una frase bastante es interesante dice todo es una ilusión una frase que hemos dicho en este canal ya se me fue todo es una ilusión si nosotros digamos que entendiéramos esta frase en todas sus aristas podríamos ver todo con claridad por ahí había unas personas que que decían lo contrario no me dijo es que no es una ilusión es una creación divina de dios y realmente es así si es así entonces esta frase es compleja de discutir no se refiere tanto a una ilusión de que sea un engaño o una mentira sino a una ilusión de que lo que sucede en este mundo es parte de dios y a la vez no eres tú está creado digámoslo de alguna forma como ilusión para que tú experimentes yo le hablo por ejemplo a el mal a todo lo malo como una ilusión es una ilusión todo lo que sucede lo único que hay al final del camino es la energía del amor todo lo contrario a esto se crea en base a una ilusión para que tú puedas experimentar esta parte de dios digámoslo así y poder ver o tener una perspectiva desde ese punto de vista es algo complejo te digo hasta yo mismo yo creo que me aburrujo a veces y te quedas pensando quieres como remembrar y recrear este rompecabezas pero si lo ves desde este punto de vista así es porque bueno hay múltiples referencias dentro de este mismo rompecabezas que hablan de que hay mundos espirituales en los cuales por ejemplo no existe el mal mundos espirituales en los que no tiene cabida a esto entonces sabemos que todo se rige por vibraciones por lo tanto sería algo así como una ilusión vamos a ver qué encontramos por acá libre albedrío también algo muy muy complejo de ver por aquí se ley de no interferencia egipcio ra esferas azules amortiguan las energías de grandes destellos solares esto también es algo de tema bastante extraño y místico sin duda hay muchas cosas que ni siquiera tenemos ideas de cómo suceden o cómo están pasando pero ahí están la federación galáctica de la luz se habla de que hay un grupo de diferentes razas extraterrestres razas altamente evolucionadas aquí dice de la sexta densidad o seres de luz por ahí acá están los canalizadores de estas razas que también se han visto estas razas se habla de que son los jardineros muchos de ellos no todos serían los jardineros de la vida los que sembraron de la tierra perdón los que sembraron vida en esta tierra hace miles y miles de años atrás estos seres aparentemente hoy en día están de vuelta y llegará un momento en el cual van a estar mostrando la espiritualidad al mundo y de alguna manera para poder escoger digamos lo bueno que va a llegar un momento en el cual cada uno de nosotros individualmente tendrá que escoger si sigue siendo bueno o sigue siendo malo pero antes de esto primero tienes que ver todo con claridad si tú ves borroso cómo podrías escoger lo adecuado para ti entonces se dice que estos seres primero antes en compañía por supuesto de maestros de luz que trabajan aún por la humanidad pues estos seres y todos estos van a van a ser un momento de claridad para la humanidad de a partir de ahí tú ya escogerás si decides permanecer en esta vibración o no y bueno todo tendrá su resultado o su ley de acción reacción como le llaman muchos al servicio de un único creador infinito pues esto es más que evidente estos seres se mantienen al servicio de del único y real creador de universos bien por acá lo vamos a dejar te digo ni siquiera abarcamos yo creo el 10% de todo esto porque es enorme por ahí déjame tu comentario si te gustaría que hablara un poco más acerca de este tema porque todavía tenemos muchos por acá tenemos la sincronicidad la web cósmica gaia la ley del 1 también alimentos orgánicos muchísimas muchísimas cosas la edad de la raza dorada que dicen que se acerca por acá y pues déjame tu comentario ahí acerca del tema que ya conocías este esta ruta del gran despertar o no lo conocías pues nos vemos pronto con más aquí misterios y nueva conciencia muchas gracias por acompañarme y nos vemos pronto